La vención por haber participado con el grupo coreográfico Fernández Clarás en estos festejos por el aniversario de Juan Eina Fernández Fuerte el aplauso para las chicas, para las nenas Y se está llevando a cabo aquí en Juan Eina Fernández más de una colecta Por ejemplo una aquí en la delegación municipal Aquel que pueda sumar alimentos a los perecederos van a ser llevados a la cabecera de inscripto y trasladados a la plata A su vez también la sesión de jubilados de Juan Eina Fernández está trabajando también en este tema La Casa de la Música y las Artes conjuntamente con la Junta Vecinal también están llevando a cabo una colecta ya que en distintas partes de Juan Eina Fernández uno puede colaborar Tenemos que ser solidarios y bueno seguramente un kilo de hierba, un paquete de azúcar o lo que sea no nos va a costar tanto y sí para aquellos que lo están necesitando seguramente van a ser muy bienvenidos Así que seamos solidarios, colaboremos porque nos hace bien ser solidarios nos hace bien a sentir bien